Ayer por la tarde comenté que el sábado 19 se habría reportado la desaparición de cinco hermanos, todos de apellido Macías Noriega. Dije que la Fiscalía de Jalisco no había recibido la denuncia, pero todos los medios regionales y sobre todo los nacionales hicieron ecos de la desaparición y fue cuando decidí hacer mi comentario. Los hermanos habían salido en un auto compacto Nissan Negro, incluso nos dieron las placas de Texas, a eso de las tres de la tarde del sábado, saliendo de San Isidro a El Puesto, en los límites con Aguascalientes. Y pues no habrían llegado, según unos supuestos familiares. La información tuvo impacto debido a que ayer domingo por la madrugada hubo un intercambio de disparos entre efectivos de la Guardia Nacional y civiles armados. Siete fueron detenidos, uno habría fallecido en la balacera. Fue por la zona de los rumbos de encarnación de Díaz. No se informaron los detalles. En ese contexto es que comentamos la noticia. Comenté también que otros muchachos habrían desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, desde el jueves pasado. Pero, ayer por la tarde noche, el alcalde de la localidad de nombre Tecutli Gómez emitió un comunicado en la red del que afirma que no existió tal desaparición debido a que no les fue reportada, ni a ellos, ni a la Fiscalía del Estado. Dijo que envió gente a verificar sin que nadie conociera a los hermanos desaparecidos, supuestamente, de apellido Macías Noriega. Y además, la Fiscalía del Estado exhortó a todos a atender únicamente información oficial, o sea, desdeñar la red social. Oficialmente, pues no les haré caso a la Fiscalía porque no nos han dicho oficialmente qué ha pasado con los cientos de desaparecidos en la región. Pero, celebro en lo personal que no haya personas desaparecidas o más personas desaparecidas. El hecho de que no haya denuncia no implica que no haya existido. Pero digamos que fue una falsa noticia. El bulo se habría sembrado con mucha inteligencia en un medio local. No los culpo a ellos. Quizá fueron engañados de una manera muy inteligente y, por tanto, perversa. Es que no se puede jugar con estas cosas. ¿Por qué y para qué lo hicieron? Para dejar de hablar de los cinco muchachos desaparecidos que todavía no sabemos su ADN o dejar de mencionar este asunto en esa región hasta que exista una denuncia oficial. Hay mucha gente que no denuncia. Y cuando denuncia, pues ya es demasiado tarde. Pregunto también con todo respeto. ¿Es una falsa noticia la desaparición de los muchachos de Fresnillo, Zacatecas? Ojalá. Quíerala que así sea.